La cruz, ante la cruz, me poso, me arrodillo, cruz de plata renaciente, ante la luz que emanaba, como el agua, el agua bendita, fe en mi alma, alma clara, resguarda, guardecida, adosada en mi cuerpo desnudo, ante la sombra que llegaba, mi fe, mi fe exclamaba, gloria a Dios, en ese valle adornado, claro oscuro, nieblas en la madrugada, amanecer, amanecer es un brillo, esperando la luz, esperando la cruz, ante la cruz, ante la cruz, me poso, me arrodillo, cruz de plata renaciente, está mi alma, ante la luz, entre la luz que emanaba, como el agua, fe, fe tengo, impuesta mi alma clara, la cruz, ante la cruz, me arrodillo, me poso, ante la luz, de la cruz de plata renaciente.